Acá, apáganme un poquito muchachos, que se mire oscuro acá arriba Para que toda la gente allá enfrente Somos un chingo esa noche, levánteme su celular Levánteme y prenda la lámpara de su celular Somos un chingo, donde ya ahorita siempre somos chingones Y vallar de banderas no se tiene que quedar atrás Regálame ese celular arriba, vallar de banderas Ese momento lo vamos a guardar en las redes sociales para ti Que se mire bonito toda la vallar de banderas, que se ilumine Ese primer tema romántico de la Internacional Banda Movies Para que vos cantes con vosotros El primer tema romántico se llama Río Río Rebelde para ti, canta la vallar de banderas Dice Los celulares, hacia arriba, así bonito que se vea Que se vea bien bonito, vallar de banderas Hay aquí unos chingones muchachos, arriba los celulares Nomás que te va a descanso, arriba los celulares ¡Dos años que te va a descanso, arriba los celulares! ¡Dos años que te va a descanso! Era el último recuerdo de tu cariño que lleno de dios. Se fue yendo despacito como tu amor. En un frío un día al hambre y al fin de lo pobre verás. Pero yo sabía que nunca más podré ser infeliz sin tu soledad. Me acordé de mi soledad, en el nido aquel que conocí. Cuando comprendí que ya no eras mío. Y aquí, aquí en su alegría están todas las mujeres. ¡Más suerte señoritas! ¡Muchas gracias a la mañana! ¡Muchas gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Ingeniería de los dos, apágame el poquete A la una, a la dos Y a la sexta, ahí le vamos la balanza atrás Que bárbaro, muchísimas gracias Muchísimas gracias, avanzamos Éxitos de los momentos